Este segmento es auspiciado por Pinturas Tricolor, PZP, Publicidad, su imagen en las mejores manos. 1 de julio del año 2011, la selección chilena ya llegó a Mendoza y ya está instalada en su hotel en el centro mismo de la ciudad de Mendoza. Red Goal y todo su equipo vino con camas, petacas y otras cosas también a acompañar a la selección chilena. Síguelo todo en redgoal.cl Contemporamos Caleta en la aduana, pero no le importa alentando a Chile, la seguimos a todos lados, a todos lados. Y aquí se queda hasta que Chile se ha cambiado. Hasta que Chile se le dé la copa, porque Chile se la va a llevar a Chile. Pero la copa se va para nuestro país, la copa es de Chile. ¡Atención chilena corazón! ¡Sian Chi! ¡Chi! 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 ¡Viva Chile! Este segmento fue auspiciado por Pinturas Tricolor, PZP, Publicidad, su imagen en las mejores manos. Pinturas Tricolor